Hijo, ya no logramos grabar eso hombre, yo quería que se escuchara Jugándola siempre, pero estamos en la casa aquí ¿También no nos juntimos? Ah, es pichoncito Es un pichoncito Se van, corren más que yo Yo lo que veo es que nosotros venimos hasta aquí Y la otra gente ya se queda, que ya no quieren venir hasta aquí Porque sienten que se va a hundir esto Porque casi se me hunde la mitad de la llina Para andar hablando, porque mira, yo ni el pie se me hunde Mira, ahí podemos ir Ya los vamos a ir a buscarlos para correrlos Ya vas a ver Que te muerda Vaya Allá están el montón, la meta es llegar donde están esas calzas ahorita Te acuerdo que llegamos ahí Mañana vamos a llegar, porque con este caminón Hijo, pues ahí voy tirando agua Sí, hombre ¿Te mira claro? Sí Bien, clarito Pues sí, pero como Ahí está la calza, ya llegamos Y antes llegábamos, todas volaban ¿Ves? ¿Ya puedes ir? Ya están pendientes, ya están pendientes Ajá No, no, no Yo voy, ya, si me vas a escuchar Vale, ahorita no vamos a hacer ruido Porque si no, se van a la calza A ver No respire 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 Que pase Voy a pasar Ay Dios, miren Mira, miren Qué hermoso Miren ahí para Anacarza Ay, qué linda Ven Mira, allá viene de la lancha Ahí viene de la lancha Se fueron Oye, esta llevada hasta allá No se han volado a la canza Y pasa todo el tiempo Pero si se vieron ahí Que ellas estaban ya al pendiente Y ahí todas volaron Ajá Mira la lancha Y allá no se dejan agarrar Para esa monta la lancha Sí Pero ni un cangrejito No ha podido agarrar tampoco Es que tenés que meter la mano Y tipo que se te hunda Tipo que se te hunda todo el brazo Y así lográs agarrar tal vez uno Mira la lancha Ayú Ayú Ya me estoy quedando Como una foto Oye Aquí en la canza Y aquí en la canza ¿Ah? Ahí está una rompita Y aquí en la canza Y aquí en la canza Y aquí en la canza Ajá Está liso Vos como vas descalza ¿No sentís? Ya me voy a descalzo Ah, ya se ve Sí, va Ahí va a ser una lancha Ajá Esos han de venir De... Ahí está hablando Ya me voy a caer Ya voy a esta lancha Mira Ah ¿Qué pasa aquí? ¿Ah? Ya me voy a cerrar Pero aquí quedó grabado Ya no te preocupes Ya quedó grabado Porque voy grabando ¿Ves? Es que está liso No, pero ahí no se puede meter En medio de eso Uno No, ya te digo Que bien bonito Está más liso aquí Aquí después de bañar Uno Ya está más majando ¿Ves? Imagínate que da pegado Uno Mira, mira cuando yo aprieto Mira, ahí no hay agua ¿Ya viste? En los hoyitos Ajá Mira cómo sale Ajá En medio de eso Sí, han de ver De aquellos grandes Ah, ahí me voy a tomar Una foto Que se vea Los verdes Mmm Ahí en medio hay Cocolillos Mira, por aquí hay algo Ajá Ya lo perdimos Ah, está Casi lo pateaste Eso significa Estar choco Uno Que evo Langosta Sí, yo creo Una langosta O no sé qué es Una langosta chiquita Pero está muerta Sí, está muerta Está muerta Dejála ¿Por qué? Miren de una moto Miren de Una Yesky Esa Ya se murió La langosta Langosta es No hombre Yo creo que no se llaman langosta Creo que son como Cien pies o algo así Viene siendo Cien pies Cien pies Cien pies Cien pies Te dio nervio Pa Cien pies Cien pies Cien pies Cien pies Digo ya Pero ya está muerta Aquí en el estero Aquí en el estero La encontramos Y ahora ¿Qué encontraste? ¿Qué haces? Ay, qué fue Ve a hacer pegada La llena Debes a que me traje Estos crocs Estos son Mira, yo traje Lenas De meter Estos son guerreros Mira, cuántos hay ¿Qué haces? Mirá, ve Llevalos Y los pegás Con cemento No, porque adentro Tienen el animalito Y los caracoles Ah, no, hombre Mirá, ve Si caen un broito Adentro está el Ah, pues no, déjalo No se beba Espera, te no lo mamá Sí, es negro Aclare, 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 aclare Ahí andas pintadas las uñas, pavo Azul De vez en cuando, pavo Caracoles Son, pavo Caracoles Caracolitos Esa camisa Baja, baja Yo pensé que Manchada Día de cada policía Me dice El camarógrafo Me dice Bueno, vos Y esa camisa No la lavaste bien Y la manchaste en el fila O en otra banda Me dice La manchaste en el fila No, le digo yo Porque es que esto Negro Y como aquí atrás Mira, hombre ¿Qué ve manchada? Sí, no, yo dije Yo que teñida La traías ¿Qué duele esto? Entonces dije Manchada Andas en esa camisa Mira, una hamaca Se puede poner aquí Y te dormís Cuando llena el estero Ya no te puedes salir Mira, cuando llena el estero Llega hasta aquellos muros Y este palo ¿Hasta dónde lo cubrirá? Casi todo Porque está bien Este es la raíz Este es la raíz Que está bien yuca Mira, ve Así que Ajá Aparte que el lodo Este lo va a enterrar Bien Amarrado Bueno, ahorita me voy a bañar Yo porque no me voy a caminar Y no me bañaba Aquí anda ese barato Los cocos, vamos ¿Dónde? Bien, va Allá, donde chapán Vale en dólares Allá es un más caro Aquí anda a valer Dos coras A ver cuánto vale Pero ahorita me voy a bañar mucho Yo voy a tomarme un agua de coco ahorita Yo más el rato Yo ahorita ¿Qué? Ah Ajá ¿Crees que no está honda ya, pues? Que heladita Yo como traje con Gina, Paz Me voy a dejarlo ¿Dónde las dejaste? ¿Dónde las dejaste? ¿Dónde las dejaste? Las olvidé allá Allá, las dejaste, Paz Y yo por eso decía Ahí las llinas Olvidé las llinas en el palo Anda a traerlas, Paz ¿Cómo te vas a ir? ¿Vas a ir? ¿De aquí te vamos a esperar? ¿Vas a ir? Yo creo que ahí las dejé Sí, yo ya vi que Ya hasta las llinas De olvidar Ya me equivoco Y yo que me aflijo a veces Sí, le digo yo Pero no hay en cuenta De mi llina Y yo que a veces me aflijo Porque digo yo Si me olvidó esto Digo yo Pero ya veo que no Un montón de gente Si no me meto y me decís vos Aquí adentro me tomara fotos Más fotos Yo te tomé como Yo te tomé como 100 fotos Bueno, para los que me preguntan Cómo aparezco en Instagram Aparezco como Marcelita Y un bajo Luis Luis La T y la H y la A Y Luis Con dos Z al final Pero hiciste el corte El video, ¿no? No, estoy grabando Ay, ya, pero posado Él te trae cámara Después de una foto ¿Vas? De dicha que encontramos Las llinas Ya me la fotré Mira, pero allá Le llegaba la cintura El agua Bien rica Bien rica Está la agua Mientras que uno Vaya en la casa Gran calor Sentía yo ayer Gran calor Sentía yo ayer Ay ¿Y qué es esto? Como Pero yo me he metido Con las llinas Porque yo sin llinas Me da miedo A mí también Me pico Un animalito De esos Mejor mira Tres mil llinas Ya me lo que va así Pero me va a quedar Un día Ajá Ya me lo que sale El animalito Y te caza los dedos Te da miedo Con algo De que te perseguir Pasémonos Pasémonos Para el otro lado Tráeme las mías Nos pasamos Con miedo Caminando aquel Nos pasamos Para el otro lado No Pero es que allá De pie fuerte ¿Y el billete? Aquel se lo di En la gorra Se lo puso En la gorra ¿En la gorra Andas en el piso o va? Sí Un dólar Y vos Nunca nos dijiste Que andabas un billete Pues sí Pero de a dólar No, pero Ah, pero como los de a dólar Son así Pero andas En billete Normal No, no Fregues Ando como 15 dólares Ando Para minuta Salvada Y la gorra Y la gorra Y la gorra No, pero yo dije 12 dólares Dije yo Como 8 dólares son 6, 7, 8 dólares No, en mi bolsón dejé los otros 4 Vamos a ver Altos 12 Para que dije Van a sacar una minuta No, no puedo caminar así Se me hunden quizás Porque son así Bien, ahí lo puedo invitar A una minuta Vaya De a dólar Hoy el suscriptor iba a decir Hoy el camarógrafo Por primera vez en la historia Por primera vez en este canal Después de como unos 8 meses ¿Cuántos meses llevamos en el canal? No digas que hay un montón de cosas Que te he invitado No, no, no Por primera vez El camarógrafo Nos va a invitar A una minuta O un coco Un coco mejor El coco vale 2 horas A ver cuántas veces Nos invita algo No, ya te he invitado Un montón de cosas No, no No digas nada Porque solo yo No me acuerdo yo Cuando vamos a algún lugar Pago Que la comida La pago Que no se queda Mire, hoy andamos en excursión Ay, no, no, no Así que Hoy andamos carros Mucha Hoy andamos carros A mi primo Andamos en excursión En los buses No sé Bueno, los que son salvadoreños Saben que las excursiones Dimos 5 dólares Por el ticket Se paga un bus Un bus Vende los tickets A 5 dólares Y viene un montón de chero Y uno se levanta temprano Hace sándwich Y trae Y se viene uno en el bus Y ahí viene la musiquita Aquella cigüita En el bus Y el bus Y vele Así que andamos en excursión Ahora Pagamos 5 dólares Por el ticket Compramos 4 tickets Porque andamos 4 Aquí No, no te cobraron Aquí andaba un chipote Que no le cobraron Porque es de 12 años Y entonces el bus Dice que mayores de 15 Pagan su pasaje Ya sé la fórmula Para no tocar aquí ¿Qué? Solo nadar Y como se llama la china Se me ha detendido La comida Mira, a esos Agarrar de aquellos animalitos Yo ando con la gana De querer ir a agarrar Un animalito de esos Y no me voy a ir Hasta agarrar uno de esos Hasta una matatita Y que me agarre el dedo ¿Querés que te agarre el dedo? Digo yo Ah, espérate Así me doy la misión De lo agarrar Para que te agarre O me eches el hoyo No, si para eso No, no No, no Cuando a mí me pasa algo Te da risa No, es que mire Miren, espérate Espérate Ay, me quiere acabar Dice Ya que yo lo saqué A veces vaya, mire A veces yo voy caminando Y me encuentro un chero Y tal vez el chero no me mire Y yo le digo Oye, así Y no me vio Y me quedé ignorado yo Pero yo me hago disimulado Y ella pendiente ¿Ves? Ignorado usted dejó Ay, y decía Bulazo y todo Y yo Ay, se está desquitando Porque le saqué La vez pasada Iba manejando Y un señor me vio el pase Para que pasara Y entonces yo pase Y cuando había pasado Le pité Y le dije adiós Y el señor Ni en cuenta No me hizo caso A lo que yo le había dicho Gracias Y ella No te pito Ni te vio Que le diste gracias Que oso Que no sé qué Hijo de pucha Quedo más achicado Quedo más achicado con vos Hasta me olvidó Que iba a decir Fíjate Con la gente Iba a decir algo Pero ya se me olvidó ¿Qué iba a decir? Que tenés muy arriba La cámara Me vas a decir No, iba a decir algo Ya lo bajé Pero es que si lo bajo mucho Se me olvidó Me quitaste la inspiración Iba a decir algo Pero ¿Qué fue? Vaya Fíjense que tanto Están hablando aquí Ya casi Nos llevamos otro video Pues si Llevamos cinco minutos más aquí Así que Vamos a comernos una Minuta Mucho hablar vos Vos la pones a hablar ahí Vaya Pero miren Que les dejamos unas tomas Más despuesito Vamos a conseguir un drone Ya van a ver Y entonces Mira No, pero no estoy tocando lodo Nos vemos en el próximo video Esta agua se parece a la laguna Sí, pero es salada Yo pensé que era dulce Pues siete malos ¿Qué pasa? Azucarada Que yo pienso que ando en un lago Por eso Azucarada Es que es el agua de la laguna Del Espino Ahí se le va a dar un bote Pero aquí es el estero Hoy me voy a ir O me voy a ir a meter al mar Y me voy a meter en los tumbos Ahí Los tumbos Ahí atrás de la reventazón Muy bien ¿Qué pasó? Ah, sí Es que miren Espérense No le puedo cortar el video Espérense un ratito Miren Es que ahí va a haber bautizos Es una iglesia Es una iglesia Así que Nos vemos por ahí Ya vamos a seguir El próximo video Por ahí Decir adiós Adiós Como que ya has cortado Decir adiós Adiós Espérense Yo no me lo puedo Ya no me lo puedo